Les presento a Corina Alimentos Amigos criadores, estamos listos para conocer más de la gama de productos que ofrece Corina Hoy vamos a hablar sobre la alimentación para pavos Ustedes están buscando que en 3 meses su pavo tenga 8 kilos Un emplume homogéneo, un buen acabado de la carne Pues con Corina y el Coripavo lo encontrarán Es importante tener presente el plan integral de alimentación que ofrece Corina ¿Cuál es el proceso de alimentación para los pavos? Bueno, para comenzar tenemos el alimento Coripavo Inicio Este alimento se le brinda durante la primera a la cuarta semana El alimento está diseñado para que los animales cubran sus altos requerimientos nutricionales Que tienen durante las primeras semanas También para fomentar el adecuado desarrollo del tracto digestivo Y para asegurar que las aves se emplumen rápidamente Luego tenemos el alimento Coripavo Crecimiento El alimento se brinda desde la quinta semana hasta la octava semana El alimento está formulado para que las aves completen el emplume Para asegurar una buena salud intestinal Y también para asegurar un adecuado desarrollo del sistema óseo Luego para terminar tenemos el alimento Coripavo Engorde Este alimento se brinda desde la novena hasta la decimosegunda semana El alimento está diseñado también para asegurar la salud intestinal Pero además para lograr una calidad de carne superior De un sabor agradable Y para un buen desarrollo muscular Tanto de la pechuga como de las piernas ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la evaluación en referente a la calidad que ofrecen los productos de Corina? Nosotros para controlar y asegurar la buena calidad en los alimentos Corina Tenemos que comparar el producto final con una muestra patrón Y con un lote anterior Con esto nosotros aseguramos la continuidad del cumplimiento de los parámetros Que vienen a ser lo que es la humedad, el color, el olor y la consistencia del producto ¿Qué diferencia de la etapa de inicio, el crecimiento, el engorde? Para diferenciar las diferentes etapas de desarrollo del ave Tenemos que considerar lo que es el tamaño y el espesor del alimento Esto debido al tracto digestivo que presenta el pavo En este caso en Corina Alimentos tenemos tres presentaciones Lo que es Coripavo Inicio Que viene una presentación de Cranbell de 2 milímetros Tenemos la presentación que es Coripavo Crecimiento de 3 milímetros Y la presentación de Coripavo Engorde que es de 4 milímetros En nuestro producto Coripavo tenemos las siguientes etapas Coripavo Inicio, Coripavo Crecimiento y Coripavo Engorde Las cuales tienen presentaciones de pellet 40 kilogramos y concentrado de 50 kilogramos Queremos informar a todos nuestros amigos criadores Que Corina cuenta con un excelente staff de profesionales Que brindan asesorías médicas veterinarias gratuitas para una crianza exitosa Es importante tener presentes los cuatro pilares fundamentales Para tener una crianza exitosa Manejo, sanidad, genética y una buena alimentación con Corina La marca Corina estuvo visitando algunos departamentos del Perú ¿Cómo estás mi amigo? Qué gusto Hola Andrés, ¿qué tal? Nuevamente por acá, como siempre y como todos los sábados Gracias por la invitación y por supuesto permíteme enviar un saludo afectuoso A toda la gente de Jauja, hemos estado en Huancayo, así mismo también hemos estado en Pichanaki Todos conectados con... En la zona de Villarrica, Oxapampa, hemos estado en Satipo Y confirmando que Corina es líder en nutrición animal Gracias por preferir los mejores alimentos balanceados Te vemos sensados con Andrés siempre Algunos sí, nos fuimos con la unidad móvil, déjame contarte Muchas personas comentaban que sí están aprendiendo justamente gracias a estos espacios Hoy hemos hablado sobre la crianza de pavos Y justamente hay personas, como mencionabas, se están reinventando Y quieren de repente encontrar un negocio Y pues algunos en la crianza y otros quienes están pensando abrir una tienda de alimentos balanceados Y para eso necesitan la información Muchísimas gracias Gracias, Sandra ¿Algo más que saludarlos a todos? Recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden encontrar en nuestra fanpage En nuestra página web www.corina.com.pe Gracias, Sandra Muchísimas gracias